Saludamos y damos la bienvenida al decano de la Facultad, Magíster Alejandro Guerrero Torres. Y muy especialmente al destacado periodista y escritor Humberto Jara, quien será el primer expositor de la noche. Vamos a recibirlo nuevamente con un fuerte aplauso, por favor. El tema que se va a tratar esta noche es de una gran importancia en la historia del Perú, un capítulo oscuro y doloroso que nunca debemos olvidar y que también debemos comprender en toda su magnitud para impedir que alguna vez se repita. El título de esta conferencia que tendrá su carga el señor Humberto Jara es ¿Qué deben saber los jóvenes sobre los años del terror en el Perú? Esta noche vamos a recapitular hechos y acontecimientos que ocurrieron cuando la mayoría de ustedes, jóvenes estudiantes, aún no habían nacido. Sus padres lo vivieron y nosotros también, pero hay millones de jóvenes que casi no saben nada al respecto. Comencemos con estas imágenes por favor. En el año 1910. En el año 1991, el país se estremeció con este video del terrorista Abimael Guzmán bailando Sorba el Griego, acompañado por toda su cúpula de sendero luminoso. Un año más tarde, el Grupo Especial de Inteligencia, conocido como el Geyín de la Dirección contra el Terrorismo, formado por expertos investigadores, lograron capturar a Guzmán y todo el movimiento se vino abajo. El país se salvó. Este año se cumplen 25 años de esa espectacular captura. Ya han aparecido varios libros importantes sobre la historia de Sendero Luminoso y su líder Abimael Guzmán. El periodista Humberto Jara ha escrito el libro Abimael, el sendero del terror, que tiene una extraordinaria investigación sobre los orígenes de Sendero Luminoso y la trayectoria de su desquiciado Lívor. Veamos este video, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de dar paso a la conferencia, los invito a conocer la trayectoria profesional de periodista y escritor Humberto Jara. Humberto Jara es escritor, periodista y abogado. Estudió en la Universidad Católica del Perú, donde se graduó en Letras y Derecho. Ha ejercido el periodismo en prensa gráfica, radio y televisión. Ha sido editor de la revista Debate y Semana Económica del Grupo Apoyo. Editor general del Diario Expreso. Director del Semanario Once y director del programa televisivo Panorama, entre otros. Ha publicado el libro de Crónicas con Ojos de Testigo en el año 1997. Ojo por ojo, la verdadera historia del Grupo Colina en el año 2003. Historia de dos aventureros en el 2005 y Secretos del Túnel en el 2007. El 2017 publicó el libro Abimael, el sendero del terror. Sus libros han sido publicados también en Argentina, Colombia y Chile. Actualmente se desempeña como consultor en comunicación corporativa, manejo de crisis y negociaciones. En ese momento damos un fuerte aplauso a Humberto Jara para comenzar la conferencia. Buenas noches. En primer lugar, agradezco muchísimo la invitación de la Universidad Tecnológica del Perú, la asistencia de los alumnos, los profesores, y sobre todo quiero agradecer la invitación efectuada por el decano de la facultad, Alejandro Guerrero, porque para mí me da mucho gusto reencontrarme esta noche con él en un ambiente académico, además tan hermoso como el que estoy viendo, porque de Alejandro Guerrero quiero decir unas líneas, se trata del mejor periodista en televisión que yo he podido conocer en el tiempo en que trabajé en la televisión. Y creo que hasta el momento no ha surgido alguien que pueda tener la misma calidad, capacidad y talento que él demostraba en muchos de los reportajes, producciones, documentales y todos que realizó. Así que me queda clarísimo que la facultad de comunicación, con la dirección de él está en muy buenas manos por todo lo que puede significar en una carrera, además como el periodismo, que tiene que estar muy vinculada a la realidad. Creo que la formación académica tiene que estar unida a la realidad de los hechos. Yo me quiero referir, porque el auditorio es joven, a un tema principal que es el que está anunciado en el título de la conferencia. Y voy a partir con un ejemplo. Todos ustedes habrán visto que en la televisión, en los programas de televisión, de tiempo en tiempo a alguien se le ocurre salir a las calles con unas fotocopias de los terroristas y preguntarles a los jóvenes si reconocen esos rostros. Y lo único que hacen en ese tipo de reportajes es concluir haciendo un juzgamiento de que los jóvenes no saben reconocer esos rostros y que no conocen la historia del país. A mí siempre me ha incomodado ver ese tipo de reportajes, porque parten de una premisa falsa. No es que los jóvenes no sepan, lo que pasa es que no se les ha enseñado en este país. Acá en el Perú, la historia reciente nuestra no está siendo contada, no está siendo llevada hacia los jóvenes. Entonces, cuando uno ve y le dicen, el joven no conoce tal cosa, no es así. Lo que hay que hacer es acercarle la historia reciente. El Perú, especialmente a partir del año 80, ha tenido una historia bastante convulsionada, una historia que está llena de distintos episodios, distintos hechos, que probablemente en otros países durarían muchas más décadas de lo que ha podido ocurrir aquí en tres. En ese sentido, creo que la idea general, y eso es lo que yo he tratado también en mi libro Abimael, es dar respuesta a las preguntas centrales que todos los jóvenes se hacen. ¿Quién era Abimael Guzmán? ¿Por qué surgió Abimael Guzmán? ¿Cómo se formó Sendero Luminoso? ¿Y qué es lo que perseguía Sendero Luminoso? ¿Y cuál fue el daño que le hizo al país? Creo que eso es importante saberlo, porque una vez que uno tenga conocimiento de la historia nuestra reciente, va a poder también mirar la historia que viene y también tener un rol como ciudadanos, porque no hay que olvidar que la violencia no es una cuestión episodica, lamentablemente en nuestro país ha existido con bastante reiterancia en nuestra historia y puede también volver a presentarse, no digo necesariamente bajo la forma de terrorismo, sino bajo cualquier otra forma. Abimael Guzmán, desde la convicción a la que yo he llegado a través de lo que he podido investigar, es para mí una figura que debe ser vista como un fanático. Ha habido un momento en que algunos sectores han querido mostrar a Guzmán como una especie de intelectual o de profesor universitario que había querido implantar una revolución. Eso no es así. Guzmán es una persona que abrazó el fanatismo, el fanatismo en el sentido de alguien que se aleja de la realidad, que pretende que algunas ideas equívocas que él podía tener se podían hacer en los hechos. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando Guzmán en el año 1965 viaja a la China junto con su primera mujer, Augusta Latorre, conoce lo que en ese momento estaba ocurriendo en la China, que era la revolución cultural. Bajo este nombre de revolución cultural uno podría pensar que era algo muy positivo. En realidad se trataba de lo siguiente. La China estaba gobernada por Mao Zedong, uno de los líderes comunistas más notorios que ha existido, pero también uno de los gobernantes más sanguinarios que registra la historia de la humanidad. Este señor, bajo el nombre de revolución cultural, estaba llevando a cabo un movimiento en la China que puede resumirse en una frase. Todo aquel que no pensaba como él, todo aquel que no quería ser un seguidor del régimen comunista que él estaba implantando, tenía que ser exterminado o tenía que ser llevado a prisión o tenía que ser llevado a reformatorios hasta que cambie su manera de pensar. Lo que llamaba revolución cultural no era sino el pretender que haya una sola cultura, un solo pensamiento y que ese fuera el del pensamiento Mao Zedong. Cuando Guzmán va a la China queda impresionado por lo que ocurría ahí. Y evidentemente en la parte formal el Maoismo lo que tenía era un gran despliegue escenográfico, lo que llamaban la Guardia Roja con uniformes, banderolas, himnos y todo, y en una inmensa cantidad. Entonces cualquiera que podía ver la plaza Tiananmen, por ejemplo, llena de todo esto, era una coreografía que impresionaba. Y lo segundo es que fueron llevados a la escuela militar de Nanking. Todos aquellos que eran invitados a la China de ese entonces lo eran por una cuestión, por un interés definido y particular. Los invitaban porque identificaban a quienes en otros países podían utilizar para llevar a cabo o para poder transmitir todo el pensamiento Maoista. Y el pensamiento Maoista trae consigo, como uno de sus elementos, a la violencia. Para ellos la violación, perdón, la violencia es la partera de la historia. Para ellos el poder nace del fusil. Y en ese sentido lo que había que organizar eran asonadas, lo que llamaban revoluciones armadas o lo que aquí se llamó la guerra popular. Pero para eso tenían que enseñarles los elementos que esto contenía. Y en esta escuela militar de Nanking lo que les daban era instrucción militar y concretamente les enseñaban el uso de explosivos, cómo realizar emboscadas a las fuerzas del orden, cómo arrasar aldeas, cómo atacar puestos policiales y todo ese tipo de situaciones que después se vivieron en el país. Cuando hablamos en la década de los 80 de los coches bomba, por ejemplo, eso es algo que se enseñó a lo largo de los años 60 y 70 a los militantes de Sendero Luminoso y a sus dirigentes en la China. En realidad, y Guzmán, en el manuscrito al que tuve acceso, dice claramente que en la China no sólo les enseñaron la utilización de todos estos elementos, sino que además les dijeron y todo aquello que la imaginación de ustedes pudiera servir para las batallas que realizaban. ¿Y qué era todo aquello que la imaginación pudiera ayudar? Si no habían armas, entonces para eso estaban los cuchillos, los machetes o las piedras. Y entonces, en la década de los 80, pudimos expectar en el país unas maneras más brutales que puedan haber existido en un movimiento que se inició con una idea política y terminó siendo terrorista. Como ellos no tenían mucho acceso a las armas ni a las balas, atacaban a los policías o a los puestos policiales para robar las armas y las municiones que pudieran tener, pero esas no eran suficientes. Para ahorrar estos elementos, lo que hacían era matar a las gentes a machetazos, a puñaladas, a cuchilladas y a pedradas. Lo otro que califica, y por eso señalo que Guzmán era un fanático, es lo siguiente. Este señor pretende imitar a Mao Zedong. Queda cegado por la imagen y por lo que significaba Mao Zedong que al venir al Perú lo que decide es hacer la revolución china en el Perú, es decir, él convertirse en Mao para el Perú y realizar aquí una revolución de ese mismo tipo. Por eso él hablaba de que había que destruir el país e implantar la república de nueva democracia, es decir, un nuevo país. ¿Y qué es lo que hace? Lo que copia del Maoismo es el culto a la personalidad. Mao era un personaje a partir del cual tenía que centrarse todo y Guzmán en sus seguidores hace lo mismo. Y por eso él se llama el presidente Gonzalo a sí mismo, que es una copia del presidente Mao. Luego se habla del pensamiento Gonzalo, que es también una manera de copiar lo que era el pensamiento Mao Zedong. Cuando uno se pregunta qué es el pensamiento Gonzalo va a encontrar que no había nada, no hay un solo texto en el cual pueda estar explicado el pensamiento político de Guzmán, la propuesta de país diferente que tenía, algún concepto económico o lo que fuera. No existe, es solamente una frase y un cliché de lo que han quedado son cuatro o cinco discursos y nada más. Entonces, con este fanatismo que lo traen importado, empiezan a actuar en el país. Pero lo que hay que tener en cuenta también es la participación de un personaje que fue muy importante y que en los últimos años en el país no tuvimos ocasión de estudiarlo a profundidad, precisamente porque llevó una vida escondida, una vida clandestina, y es su primera mujer, Augusta Latorre. Esta es una chica que, contrariamente a lo que se pensaba, no fue convertida al comunismo por Abimael Guzmán. Ella, a los 17 años de edad, ya era militante del Partido Comunista Peruano. Cuando Abimael Guzmán llega a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, ella lo conoce a los 18 años de edad de ella. Y luego, atraída por la figura de este hombre que hablaba de todo este movimiento que a ella le interesaba y que había conocido porque su padre era un militante comunista, se casa con él y ahí es donde empieza un trabajo conjunto en el cual empiezan a formar lo que era Sendero Luminoso. Ahora, es bueno que entendamos que la formación de Sendero Luminoso no fue una cosa de la noche a la mañana, fue un proceso largo de años, de ir convenciendo gente, de ir incorporando militantes y haciendo un trabajo de mucha paciencia. Y sobre todo, lograron incorporar un elemento que no se había dado antes en los movimientos en el Perú, la participación de la mujer. Sendero Luminoso terminó siendo un movimiento cuyo 40% de militantes estuvo integrado por mujeres. Y eso se debe a que Augusta Latorre trabajó duramente en formar el movimiento femenino popular que lo que hizo fue llevar a las mujeres a la acción política. En ese sentido, podría ser o uno podría entender como un logro del senderismo casi como haber sido precursores del rol que la mujer debe tener en una sociedad, un rol que no tiene por qué ser secundario, sino igualitario al del varón. Sin embargo, no es un mérito en el caso del senderismo porque ellos no lo hicieron como una cuestión de reivindicación de la mujer y para darle un rol en la sociedad. Lo hicieron como una utilización de las mujeres para servirse de una fuerza que los otros movimientos no utilizaban y que ellos podían incorporar a sus filas. Esta situación lo que nos tiene que llevar también a explicarnos algo. ¿Por qué tenía que surgir Sendero Luminoso en el Perú? ¿O por qué Abimael Guzmán y Augusta Latorre encontraron gentes que le prestaban atención al planteamiento que ellos realizaban? Y la respuesta aquí está en la pobreza. La pobreza históricamente es siempre el origen de movimientos subversivos o de movimientos violentos. Por una razón, hay un instante en que la violencia, perdón, la pobreza, es tan marcada que lleva a la desesperación a las personas y uno se encuentra con quienes dicen si no tengo nada, nada tengo que perder si voy y organizo movimientos que quieran ser violentos. Yo tuve ocasión de hablar con algunos ex militantes de Sendero Luminoso y ante la pregunta que les hacía en el sentido de decirles ¿pero no eras consciente tú de que estabas arriesgando tu vida o estabas finalmente pudiendo caer en prisión durante muchos años, ¿por qué te uniste a un movimiento tan violento? Y su respuesta en un par de casos para mí fue bastante fuerte y era la siguiente. Oiga usted, yo en el lugar de pobre que tengo sé que voy a morir joven porque no tengo posibilidades de salud porque si me da una enfermedad más o menos seria o incluso leve, yo no tengo acceso a los servicios de salud y me voy a morir o yo he sido criado con tantas carencias que probablemente mi posibilidad de vida sea menor. Entonces, ¿qué perdía? Y esto es algo bien importante de entenderlo. Cuando alguien tiene como único patrimonio lo que tiene encima, entonces ahí es donde operan estas organizaciones porque les ofrecen una esperanza, porque les dicen podemos construir algo nuevo de lo que nunca te ha dado. ¿Y qué ocurría en Ayacucho en los años 60 cuando empezó todo esto? Había ya protestas del campesinado porque los campesinos en la Sierra Peruana fueron tratados casi como esclavos, los grandes latifundistas, los dueños de las tierras, los hacendados, lo que hacían con los campesinos era tenerlos casi como esclavos en situaciones de vida de muy bajísimo nivel y sabían que no iban a progresar más hasta que se abre la universidad y se empiezan a dar cuenta de que la posibilidad de acceder a la educación podía ser un instrumento de libertad para ellos. esos hijos podían decir si me educo y logro una profesión ya no seré como mi padre, mi abuelo o mi bisabuelo y podré encontrar una fuente distinta para trabajar. Y lamentablemente ahí creo que está una de las cosas más canallescas que generó el senderismo. La Universidad San Cristóbal de Huamanga era una universidad que se había reabierto el año 1959 como un proyecto de muy buena universidad. Para que tengan una idea, el sistema de enseñanza por créditos que se aplicó después en todo el país fue esta la primera universidad en la que se aplicó y además funcionaba con fondos que provenían de Holanda por el apoyo internacional. Esa universidad que pudo haber sido una buena universidad se convirtió al ser capturada por todos estos personajes en una fuente no de educación sino de adoctrinamiento político para poder formar este movimiento. Hago esta reflexión porque debemos ser atentos a lo siguiente. En nuestro país en la primera década de este siglo hubo bastante progreso económico, hubo muchas inversiones y creció nuestra economía. El país es muy distinto a lo que era antes. sin embargo, la brecha de pobreza no se ha reducido, sigue existiendo demasiada pobreza en determinados sectores y ahí siempre hay el riesgo de que movimientos subversivos puedan encontrar lo que comúnmente se llama el caldo de cultivo. Lo otro que me parece importante señalar para un auditorio joven como el de ustedes es la gran diferencia del país que hoy tenemos frente al país que vivíamos en la década de los 80. En la década de los 80 lo que había era inflación entre el 80 y el 85 y luego del 87 al 90 hiperinflación. Ese es un concepto que para ustedes les debe parecer rarísimo, incluso puede parecerles hasta de ciencia ficción porque una persona que cobraba su sueldo en el año 1989 a las 12 del día cobraba mil soles esos mil soles a las 4 de la tarde ya valían 500 y a las 6 de la tarde 300 y al día siguiente casi nada. Eso era la hiperinflación. Y en ese país devastado económicamente operaba sendero luminoso. Todo eran atentados, muertes, coches bomba, corte de los servicios públicos, no había luz, no había agua y todo eso hacía la vida miserable. Este año con el fenómeno del niño todos sintieron aquí en Lima como una gran atrocidad 4 o 5 días que nos quedamos sin agua. En ese entonces se vivieron años en donde había que racionar el agua. En ese sentido ¿por qué hago esta comparación? La hago porque es importante que los jóvenes sepan el país que hoy con defectos, con el mal gobierno que hoy existe en mi opinión, me permito esa licencia, lo que hay es algo que se avanzó y eso se avanzó porque la política dejó de ser el ingrediente principal de lo que ocurría en el país. Antes las universidades estaban dedicadas al quehacer político y a la discusión política. hoy se trabaja más en la cuestión académica y eso es muy importante y creo que esa es otra batalla que se le ganó a Sendero Luminoso. Quizá para terminar porque es más interesante poder intercambiar preguntas o lo que fuera, lo que debemos tener muy en claro es que Sendero Luminoso fue una organización terrorista. Yo tengo ahí una discrepancia por ejemplo con la Comisión de la Verdad, una entidad que tiene un mérito en los archivos que tiene la Comisión de la Verdad en cuanto a los testimonios de quienes padecieron los años de violencia son bastante interesantes y son una fuente histórica. Pero creo que el trabajo final que hicieron es un trabajo que estuvo sesgado por posiciones políticas y ellos señalan que aquí en el Perú hubo un conflicto armado interno. Al dar esa calificación de conflicto armado interno están tratando de equiparar como si Sendero Luminoso hubiera sido una fuerza beligerante el Estado y que pudiera tener por esa razón algunos derechos. Sendero Luminoso fue una organización terrorista y las organizaciones terroristas son simple y llanamente organizaciones criminales que estén disfrazadas de una supuesta ideología que presuntamente estén pidiendo o queriendo o anunciando hacer una revolución eso es simplemente retórica. Lo que ellos demostraron en los hechos es que eran una organización criminal porque las organizaciones terroristas son eso. Ellos creen y lo estamos viendo en el mundo en el Medio Oriente en Europa cuando aparecen los que creen que van a conseguir algo a través de la muerte y la violencia. Lo segundo que debiéramos tener en claro es que Abimel Guzmán no fue ningún ideólogo ningún intelectual ningún maestro universitario fue un hombre que creo yo falta hacer el trabajo del análisis psíquico de Guzmán porque en todo fanático hay un problema que la psiquiatría puede evaluar mejor porque su meta exclusiva y únicamente era la de convertirse en el presidente Gonzalo imitando a lo que era Mao Zedong en una época en la que ya la revolución china estaba siendo clausurada ni siquiera tenía noción de lo que ocurría en el mundo pero estaba obsesionado simplemente con esto y esa obsesión tan marcada tan dura tan fuerte hizo que pudiera caer en los hechos que propició el atentado de Tarata que tanto se ha visto es equivalente también a lo que ocurrió en un poblado de la sierra llamado Lucanamarca en ambos lugares lo único que existió fue matanza ahí no había ninguna idea ninguna propuesta ni nada y además quien apuesta por la muerte no está apostando por la razón qué propuesta puede realizar y eso es algo que debería quedar claro porque a veces algunas gentes con el interés de sacar algún provecho político tratan de dar la visión de que Sendero Luminoso era una organización política o hasta un partido político cuando en realidad no lo fue y para cerrar esta pequeña disertación yo siempre trato de relevar en este tipo de charlas un elemento de gratitud que los peruanos debiéramos tener y es el siguiente Sendero Luminoso empezó a actuar el año 80 y estuvo vigente hasta el año 1992 Sendero Luminoso no fue como pudiéramos pensar una inmensa organización que puso en jaque al país durante 12 años lo que ocurrió durante 10 años fue la ineptitud de los gobernantes fue el no entender el fenómeno que se estaba dando y no utilizar las armas que se debieran llevaron al ejército a combatir obligaron a la policía a ir a combatir a ciegas como si fuera el terrorismo una fuerza tradicional como si fuera otro ejército recién a finales del año 89 un grupo de policías tuvo la ocurrencia acá en el Perú de formar lo que se conoce hasta hoy como el grupo especial de inteligencia y ellos sí demostraron que el arma más eficaz que existe contra el terrorismo es el trabajo de inteligencia el trabajo de inteligencia entendido como la infiltración el estudio del enemigo el seguimiento el enemigo el estar buscando las cosas no el repartir para decirlo un poco grotescamente balazos por aquí o por allá sino como el propio nombre lo indica inteligencia para desbaratar este tipo de organizaciones y las organizaciones terroristas cuando están conducidas por fanáticos tienen una característica que en el caso del Perú también se cumplió cuando cae la cúpula se deshace esa organización porque no es una organización que sea horizontal sino es vertical cae la cabeza y caen todos los demás y eso se logró en el Perú entonces ahora que vemos que los terroristas están saliendo de prisión después de que han purgado condenas la ley hay que respetarla y si tenían condenas tienen que salir pero que está ocurriendo desde hace ya algunos años hay muchos senderistas militantes senderistas que han alcanzado la libertad y están en las calles y hemos podido ver en las últimas semanas que ya está alcanzando esta salida de prisión a los cabecillas de Sendero Luminoso a diferencia de otras organizaciones las organizaciones fanáticas nunca tienen un arrepentimiento quieren continuar en lo mismo es probable que no vayan a poner coches bomba porque saben que eso les traería el repudio total pero si pueden organizar un trabajo político y tratar de infiltrarse en las instituciones nacionales del país en ese sentido no puede ser que estén siendo liberados y que nadie esté tomando ninguna previsión para ver qué es lo que hacen a qué se dedican y cuáles son las actividades que están realizando y allí es donde debiera haberse implantado dentro de la policía como un arma permanente y vigente es el equipo de inteligencia si hubo el ejemplo del grupo especial de inteligencia eso es algo que hoy se debería hacer pero vemos que ninguna autoridad toma ninguna previsión al respecto y este país siempre ha sido ajeno a prevenir las cosas aquí nunca se previene nada y lo peligroso es que en el caso de Sendero Luminoso pueda estar dándosele un espacio agentes que lo único que hicieron fue destruir este país generar muerte huérfanos viudas mutilados y una inmensa pérdida económica que hizo que este país se atrasara tanto que la mejor muestra es que el daño económico que causó Sendero Luminoso era equivalente a la deuda externa peruana eso significa que con todo el daño que causó Sendero hubiéramos podido fundar un país nuevo ese es el nivel de daño que tuvimos y el atraso que nos causó les agradezco muchísimo su atención y nuevamente muchas gracias por esta invitación muchas gracias Humberto por esta excelente exposición y ahora el decano dirigirá las preguntas de los estudiantes Humberto han llegado muchísimas preguntas preguntas sumamente interesantes pero antes de empezar con las preguntas yo debo decir que el libro que él ha escrito es realmente una magnífica investigación yo sé que hay varios alumnos del club de lectura y otros también que han comenzado a leerlo y en realidad el libro hace un recorrido muy minucioso desde los orígenes de Sendero como trabajaron en la universidad de Huamanga en Ayacucho la formación en China todos los años del terror y realmente es fascinante de muy fácil lectura diré que hay 20 de estos libros a disposición en el club de lectura y por supuesto usted también los puede adquirir hemos hecho un convenio con Planeta para que los ponga al alcance de los alumnos muy bien vamos a las preguntas la primera pregunta Eduardo de Cuarto Ciclo ah interesante que hubiera pasado si Sendero Luminoso ganaba este conflicto ganaba esta guerra ahí entramos a entramos al terreno de la hipótesis vamos a suponer que hubieran podido ganar cosa que no era posible que lo hagan pero supongamos eso no habrían sabido qué hacer porque no tenía ningún tipo de pensamiento de qué construir no existe uno busca pregunta rastrea todo eso y no hay una sola idea del país que querían construir sabían que querían destruirlo para fundar un nuevo país pero cuál nunca no van a encontrar ningún escrito en el que pueda estar hecha esa explicación y habrían tenido el aislamiento total del mundo no se habría podido insertar el Perú en la economía no habría habido absolutamente nada nadie habría querido por ejemplo comerciar con el Perú o cualquier exportación pero van a llevarse a cabo ni mucho menos o sea se habían preparado para la matanza para la violencia y la destrucción pero no había un proyecto detrás el fanático es siempre un tipo que está obnubilado cree que aquello que va a conseguir es lo que importa y después ya veremos y un país no se puede tener así Andrea de décimo ciclo dice señor Jara ¿por qué Abimael Guzmán se declaró la cuarta espada del marxismo? ¿es igual a Lenin a Marx a Mao? es una muy buena pregunta por lo siguiente desde la respondo así primero él consideraba que la revolución mundial había tenido tres grandes artífices Carlos Marx Lenin y Mao y que había que continuar la revolución que estos hombres habían estado realizando y que él podía ser ese continuador y por esa razón él se declara la cuarta espada es decir después de estos tres sigo yo y voy a imponer la revolución mundial ahí es donde yo digo que hay por ejemplo una muestra del estado psíquico de Guzmán porque ¿cómo podía él ponerse en el sitial de personajes que habían tenido una gran trascendencia mundial? es decir Carlos Marx más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas es uno de los filósofos más importantes que ha tenido la humanidad y que ha escrito un libro muy complejo llamado El Capital Lenin es otro tanto un hombre que promovió toda una ideología y escritos y reflexiones y Mao Zedong a su manera también tiene algunos trabajos Guzmán no tiene una página escrita sobre esto entonces considerarse la cuarta espada es como que cualquiera de nosotros hoy día diga lo siguiente para poner un ejemplo la novela latinoamericana tiene grandes exponentes Vargas Llosa García Márquez y yo y esta persona que dice yo soy el continuador no tiene ni siquiera un capítulo ya no diré una novela ni un cuento exacto el cuento Guzmán La alumna Marjorie Arámbulo de Undécimo Ciclo pregunta señor Jara en su libro usted dice que las condiciones que provocaron el surgimiento de sendero luminoso todavía persisten en el país entonces puede volver a surgir un movimiento así a lo que me refiero es a lo siguiente las condiciones de pobreza siempre van a originar movimientos que se van a aprovechar de las personas que necesitan una esperanza lo que puede ocurrir en nuestro país es yo no creo por lo menos en el corto plazo que pueda haber nuevamente las acciones terroristas en el sentido de atentados de coches bomba y todo esto no digo que de ninguna manera la locura siempre está presente y ese tipo de atentados se pueden organizar entre cuatro o cinco personas pero en tanto organización si sendero luminoso o el Movadef o cualquiera de estos movimientos afines a ellos no creo que ingrese por el lado de acciones terroristas pero sí puede aprovechar el descontento de las personas que están inmersas en la pobreza para plantearles algún tipo de posición y tratar de generar algún elemento político ya sea crear partidos presentarse a las elecciones ganar alcaldías ganar gobiernos regionales o ese tipo de cosas disfrazados de cierta democracia no olvidemos acá en el Perú por ejemplo hay algunos movimientos que a partir de la religión empiezan a conquistar personas y lo hacen también en las zonas pobres entonces la pobreza siempre está pidiendo una esperanza de cambio y eso es lo que este tipo de movimientos trata de aprovechar a eso me refería pero en realidad si analizamos como lo haces tú en tu libro las condiciones de pobreza de algunos pueblos del país son atroces el abandono del Estado la falta de servicios de salud de educación hay sitios donde si Pizarro tú y yo hemos viajado por el Perú hay sitios donde si Pizarro resucita los encuentran igual que cuando estaban en la conquista por los niveles de pobreza y desesperación eso puede generar en algún momento otra locura otra situación sí lo que está señalando Alejandro es muy exacto mira yo he estado varias veces pero la última vez en junio en Chuschi donde se inició la primera acción donde quemaron las ánforas donde quemaron las ánforas 17 de mayo del 80 y empezó Sendero Luminoso gente de esa época que estuvo aquella vez que tenían 25 años hoy tienen 65 o más están como ellos me decían igual o peor que en ese entonces lo único que tenemos señor nos dicen que nos hicieron la carretera pero después acá no tenemos no hay fíjese la posta vas a la posta médica y no está el médico porque no le pagaron y no asistió las condiciones de pobreza al interior del país siguen siendo duras pregunta de Nicole Jara de Primer Ciclo en su libro usted dice que la policía capturó cinco veces a Bimael Guzmán si lo capturaron cinco veces ¿por qué se demoraron tanto tiempo en recapturarlo? ahí está la explicación de por qué la importancia del trabajo de inteligencia lo capturaron por ejemplo en el año 69 porque hubo una revuelta en Ayacucho a raíz de que el gobierno militar de ese entonces quiso retirar la gratuidad de la enseñanza entonces hubo una protesta que allí aprovecharon para hacerla una azonada muy fuerte pero luego lo liberaron porque lo consideraban un agitador un militante político y que había hecho esto nada más pero a nadie se le ocurrió ver en la universidad cuál era el trabajo que estaban haciendo a qué se dedicaban cuáles eran las ideas que tenían la explicación a esta pregunta está en que no se hace trabajo de inteligencia en este país no hay prevención en este país y eso es lo que ocurre entonces siguen actuando en este momento no sabemos qué estará haciendo Marta Huatay si nos trasladamos al año 70 Guzmán también caminaba por las calles en total libertad y nadie lo estaba siguiendo y viendo qué es lo que podía hacer en una palabra es eso se capturan a estas personas pero no se tiene la información suficiente Jair del Quinto Ciclo dice no se sabe nada en los colegios a mí nunca me hablaron de lo que había pasado en el Perú porque nos han tenido en esta ignorancia es una de las cuentas que debiéramos pedirles a quienes gobiernan este país desde hace tanto y que no se fijan en la educación al igual que esta pregunta hace unas semanas una chica de primer ciclo de una universidad me dijo de qué me sirve que me enseñen lo que pasó con la época del guano en el Perú si no me enseñan lo que pasó con el senderismo y eso es verdad entonces ahí hay un problema de la educación de que en los colegios se debiera cambiar la cuestión temática para llevar este tema a la enseñanza el problema es la politización de esto porque les aseguro que en el momento en que empiezan a decir vamos a poner la enseñanza a la educación en el colegio van a aparecer todas estas ONGs que bajo la máscara de los derechos humanos pretenden hacer trabajo ideológico y van a querer decir de que no Guzmán era un líder no Guzmán debe ser presentado de tal o cual manera lo que se requiere es hacer una reforma en la currícula escolar para incorporar la información del senderismo pero sin sesgos políticos y por qué es necesario por qué es necesario exacto por qué es necesario primero porque la la enseñanza más dura que deja el periodo de del senderismo es la presencia de la violencia nosotros los peruanos lamentablemente históricamente somos un país en el que existen siempre en distintos momentos brotes de violencia nos relacionamos a través de la violencia cuando los españoles vinieron a conquistar este país encontraron a dos hermanos en guerra peleándose Huáscar y Atahual y si vamos así vamos a encontrar que no somos proclives al consenso sino a la discusión entonces si a nosotros nos enseñaran el costo de la violencia probablemente empezaríamos a entender más de que es bueno llegar a acuerdos al diálogo a discrepar sanamente a no ingresar por el lado del insulto y todo esto y en segundo lugar porque históricamente los movimientos que usan la violencia siempre van a estar latentes y saber lo que ocurrió con el senderismo desde el colegio va a permitir que como ciudadanos cuando vean a alguien con una propuesta violenta puedan decir no porque yo ya desde que estaba en el colegio conocí y entendí que la violencia no conduce a nada muy bien Carla Ortiz del séptimo ciclo dice durante la conferencia usted indicó que fue principalmente la gente pobre la que se unió a la locura senderista pero acá tenemos el caso de Maritza Garrido Leca que pertenecía a una familia de clase media alta ¿cómo se explica eso? que es un caso aislado la militancia mayoritaria de Sendero Luminoso provino de las clases pobres de quienes mucho no tenían al inicio de los hijos de campesinos en la sierra y luego también hijos de obreros el caso de Maritza Garrido Leca es un caso episodico y además ella estaba cumpliendo y llegó a Sendero Luminoso por una tía que era una ex monja y ahí nuevamente yo en la mirada que puedo tener la monja tenía una mirada hacia algo medio abstracto que es el trabajo que realizaba y al dejar los hábitos busca otra manera de llevar ese tipo de convicciones lo de Garrido Leca no podemos verlo como un ejemplo es un caso aislado bien y algunas preguntas más todavía ¿cómo pudo pregunto un alumno del séptimo ciclo no he puesto su nombre ¿cómo pudo Sendero Luminoso surgir en el seno de una universidad que es el centro de la razón del pensamiento? ¿interesante? sí eso es muy interesante y esa es una de las cosas más duras que desde una universidad que es el lugar de la inteligencia del raciocinio del conocimiento del intercambio de ideas haya podido surgir este movimiento por algo en la década de los 60 se politizó mucho la educación es decir en las universidades se daba mucha cabida al trabajo político por encima del trabajo académico y lo que empezaron a hacer además tuvieron un rector Efraín Morote Vest el padre de Osman Morote Barrio Nuevo que está preso que desactivó toda la parte académica para poner una universidad al servicio de la enseñanza política ideológica marxista comunista ese fue el gran problema entonces ahí encontraron a los jóvenes a inculcarles estas ideas por encima de las enseñanzas que les deberían dar en una palabra surgió por la traición de maestros universitarios que dejaron de lado su obligación de enseñar para ponerse a adoctrinar políticamente y eso que la universidad de Huamanga había tenido excelentes profesores hasta que llegó Morote y los despidió a todos tal vez puedes comentarle los profesores que tenía esa universidad a ver la universidad San Cristóbal de Huamanga es la segunda universidad más antigua del Perú fundada después de San Marcos en la época todavía del virreinato desde aquel entonces luego estuvo cerrada por muchos años y el año 1959 se decidió su reapertura la comisión que estuvo encargada de la reapertura estuvo presidida por el historiador más importante que tiene el Perú Jorge Basadre el otro integrante de esa comisión era el escritor José María Arguedas y el historiador Valcárcel esos tres grandes hombres peruanos fueron los que organizaron la comisión que haría esto y la plana la primera plana de docentes es impresionante Julio Ramón Ribeiro el escritor peruano el poeta Antonio Cisneros el novelista Osvaldo Reynoso estaba profesores extranjeros profesores extranjeros Tom Suidema que es un antropólogo holandés famosísimo Luis Lumbreras una plana realmente espectacular a la cual empezaron a a a acosar hasta el momento en que se se marcharon Morote vota a los mejores profesores y contrata solo comunistas dos preguntas para terminar señor Jara usted habla del rol de las mujeres ¿por qué tantas mujeres en sendero eran ellas más sanguinarias que los hombres? ese es un tema bien importante pero hay que tomarlo con cuidado por lo siguiente creo que en primer lugar el rol que la mujer tiene en el Perú es un rol muy importante y muy valioso incluso veámoslo así en los sectores populares donde suele existir la necesidad del trabajo diario fuerte las mujeres asumen también ese rol de sacar adelante a los hijos o tratar de hacer estas tareas pero lo que ocurrió con Sendero Luminoso es que toda esta fuerza que estaba trabajando lo que hoy en día podemos llamar los emprendedores que es un fenómeno valiosísimo del Perú que integra hombres y mujeres en ese momento se fijaban en ello como en esos años no se le daba cabida no había ni siquiera un rol fijo en la sociedad para las mujeres les dan la oportunidad entonces hay muchas mujeres que dicen bueno por lo menos aquí puedo encontrar una manera de luchar por las carencias contra las que estoy luchando sola y eso es lo que las convoca además hay que tener en cuenta algo ¿quién las convoca? si se presenta una mujer joven que sabía castellano y sabía quechua que manejaba la cuestión política muy bien que tenía cierto carisma era un buen elemento como para captar a todas las mujeres que estaban allí respecto de si eran más sanguinarias miembros de la policía que de esto saben muchísimo más que cualquiera de nosotros siempre han mencionado eso que en los escuadrones estos de aniquilamiento que habían siempre estaban integrados por lo menos por una mujer y que a veces tenía la tarea de dar el tiro de gracia yo creo aunque a veces algunos se sonríen como lo que voy a decir que las mujeres tienen una ventaja cuando se encargan de una tarea la hacen hasta el final tienen convicción en eso tienen una superioridad sobre nosotros los hombres encargadas de una tarea van hasta el final son más responsables y creo que eso se ha traducido también en ese fenómeno de que las mujeres hayan tenido ese rol en sendero y Guzmán siempre estuvo rodeado de mujeres siempre en su cuadro principal son mujeres mujeres que lo cuidaban que alquilaban los escondites que se ocupaban de su medicina que se ocupaban de todos los elementos de su alimentación y todo lo demás igual que Mao la guardia que rodeaba a Mao era mujer femenina copió en todo si uno estudia a Mao encuentra casi como una fotocopia copia todas mujeres bueno Osmán moroso hasta en eso lo imitó a Mao hasta en eso fue impresionante es realmente todas las técnicas que Mao enseñaba para destruir y matar son copiadas por él o sea es un calco una pregunta final aquí hay un estudiante dice yo soy de Comas ahí hay un mausoleo que han hecho los senderistas ¿lo enterrarán Guzmán ahí? ¿está preocupado? no creo porque el mausoleo está en hay acciones legales para que eso no exista porque el hecho de que de una construcción de ese tipo lo que está trayendo es una afrenta a todas las personas que fueron víctimas de sendero para empezar a todos civiles militares o policías que sufrieron todo el daño que causó sendero y también el país lo que sí lleva a algo interesante esta pregunta es cuando fallezca Guzmán ¿dónde será enterrado? y en ese sentido creo que quien ha hecho la pregunta nos está dejando un tema realmente bien interesante que nos que nos da que pensar ¿no? cuando fallezca ¿dónde lo enterrarán? dicen que hay un espacio ahí para él y eventualmente para Nora porque nunca se supo dónde está enterrada Nora ¿no? nunca el gran misterio de la muerte de Nora ¿dónde está Nora? todo un capítulo misterioso bueno extraordinario démosle un gran aplauso a Humberto por esta exposición Humberto muchísimas gracias y aquí tenemos además una pequeña sorpresa yo tengo mi libro por supuesto pero Humberto ha traído tres libros y él quiere en este momento obsequiarlos y va a obsequiarlos y pongo a los estudiantes que podrán responder alguna pregunta de lo que acaba de exponer preparen lo que han estado escuchando y a lo mejor ustedes se lleven un libro y Humberto lo firma aquí mismo a ver la primera pregunta ¿cuál era el verdadero nombre de la camarada Nora? ¿cuál era la verdadera la verdadera la verdadera ¿cuál era el verdadero nombre de la camarada Nora? Augusta de la Torre Carrasco Augusta de la Torre Carrasco ella era doce años menor que Abimael Guzmán bueno ella pertenecía a una familia política correcto es Augusta la Torre Carrasco y su alias era camarada Nora doce años menor que Guzmán doce años menor que Guzmán muy bien tiene su libro ahí el lapicero puede ser más recuerda que el nombre es muy bien a propósito en el libro van a encontrar la historia de Augusta de la Torre y hay unas páginas muy buenas donde se dice por qué tomó el nombre de camarada Nora muy bien muy bien muy bien otro libro a ver vamos con la segunda pregunta cuál es la ciudad en la que estudió o en la que estudiaron Abimael y su primera esposa en la China cuál es la ciudad un momento algunos dicen no vale pero nadie ha venido bueno que vamos a ver la respuesta cuál es la ciudad donde estudiaron Abimael y Nora Nanquín en China Nanquín en China y qué estudiaron ahí el uso de explosivos métodos de asesinato todas las maldades que pudieron ejercer aquí en Perú muy bien es correcto es correcto se lo ha ganado no sean picones un aplauso para Angel gracias Angel muy bien creo que tienes un libro más hay un libro más y la última pregunta vamos con la tercera y última qué fue el pensamiento Gonzalo a ver qué fue el pensamiento Gonzalo en realidad el pensamiento Gonzalo bueno nunca existió por decirlo así Abimael nunca escribió un libro en donde ponga esa doctrina en realidad fue la camarada Nora la que puso ese pensamiento adaptándolo al líder al líder más en el libro van a poder leer que fue Nora la que creó todos esos eslogan pensamiento Gonzalo cuarta espada del marxismo como todas todas esas cosas las crea Nora la camarada Nora ¿no? Felicitaciones a los ganadores agradecemos nuevamente a Humberto Jara por esta excelente exposición e invitamos invitamos al decano para hacerle un reconocimiento académico muy bien quiero expresar mi mayor agradecimiento a Humberto Jara periodista escritor colega y amigo que ha venido a la facultad y nos ha dado una charla tan interesante en realidad es muy bueno que ustedes compartan su tiempo con los jóvenes que una persona que escribe que investiga en la profundidad que lo has hecho puedas venir y compartir con estos muchachos yo estoy seguro que aquí hay un gran grupo de jóvenes chicos y chicas que ahora sí entienden lo que fue Sendero y van a poder multiplicar esta información gracias por tu tiempo gracias por venir y a ver si un día de estos te animas y enseñas en la universidad con mucho gusto con mucho gusto y muchas gracias seguro muy bien la universidad la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad tecnológica del perú otorga el presente diploma de reconocimiento académico a Humberto Jara por su distinguida participación en la semana de aniversario con la ponencia que deben saber los jóvenes sobre los años del terror en el perú Humberto muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todos ustedes y por la invitación y por este momento muy agradecido de verdad y aquí hay un presente en nombre de los estudiantes muchas gracias muy amables y aquí hay un presente y aquí hay un presente y aquí hay un presente